¿Cómo está la ciudad tomando esta noticia? ¿Qué diligencias se están haciendo si es que se pueda hacer algo teniendo en cuenta los motivos que los choferes piden ser vacunados? Algo que por ahí excede a la competencia municipal. Sí, efectivamente. Así como lo plantea vos, algo que excede al gobierno municipal. De igual manera, el departamento ejecutivo provincial municipal nos ha pedido que activemos el protocolo ya preestablecido para esta situación. Lo cual nos permite a nosotros llegar y acceder a la justicia. En el cual en el día de ayer se hizo la presentación correspondiente. Hoy vamos a estar a la espera de la resulta. También tenemos otro inconveniente. La justicia está en un receso extraordinario. donde primero se debe resolver la cuestión de que se habilita la cuestión de feria extraordinaria para tratar la medida que se ha planteado desde la Procuración Municipal para establecer un servicio de emergencia a fin de que los vecinos y vecinas de Formosa puedan contar con el transporte público, cuando menos en esta situación excepcional que estamos viviendo. Claro. Bueno, ¿qué noticias tiene? Porque nos imaginamos que una vez que empezó el primer contagio, ustedes dentro justamente del área del transporte habrán tomado intervención al momento de tener más información sobre todo esto, ¿no? ¿Qué datos ustedes manejan? Mira, nosotros los datos que manejamos es que en la empresa, ahora y en este momento hay un pequeño grupo de trabajadores para tomar el servicio, pero hay otro grupo que no lo deja tomar. Bueno, el folclore es lo que les acontece siempre, pero en esta situación nosotros vamos a seguir actuando como lo venimos haciendo. Así que estaremos informando a la ciudadanía de lo que resulte de lo que se va a plantear. Claro. ¿Es imposible entonces garantizar el servicio mínimo? Sí. En este contexto. Sí, sí. Hay el empleo de bases y condiciones al cual la empresa prestataria del servicio establece un servicio con una unidad que pueda girar. A lo cual nosotros establecemos que debe haber una unidad, cuando menos, en cada una de las cabeceras. De ahí se les parece que debe haber dos unidades por cada una de las líneas. Y eso es lo que vamos a solicitar en la justicia. En algún momento se han mostrado abiertos a conversar, si bien ustedes no pueden resolver el tema, pero se ha podido conversar con los secretarios gremiales? Sí, 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 nosotros mantenemos un muy buen diálogo con los dos secretarios gremiales, tanto de UTA como de UTA. Pero se ha olvidar que esta situación que ellos plantean, ya está para nosotros, si bien es cierto, cuando el internante de la ciudad planteó la necesidad de vacunar también al personal municipal, en ese pedido también estaba incluido el personal del transporte, porque si bien los trabajadores son empleados de una empresa privada, no se existió lo que está realizando el transporte rural a tierra en la ciudad de Foncasa. Bueno, gracias doctor por la comunicación, cuando tengan más novedades, por supuesto estamos a su disposición. Bueno, con muchísimas gracias a ustedes siempre a su disposición. Bueno, conversábamos con el doctor José Almedo que nos ha explicado, ustedes escucharon recién que por ahí, bueno, hay dos grupos, uno que quiere, según su testimonio, uno que está queriendo salir a cumplir con su trabajo, otro que dice no, nos quedamos acá y se supone que ahí quedó todo, por eso no hay transporte urbano de pasajeros. Nos preguntarán los que recién sintonizan qué pasó, y bueno, les contamos que tenemos o hemos tenido un fallecido en las últimas horas, integrante de la familia, los trabajadores, choferes de Formosa, de la empresa Ciudad de Formosa, y han determinado que por la cantidad de contagios no van a volver a trabajar si no los vacunan a todos. Es una flota, ya lo hemos entendido, al menos de más de 40 personas, no nos dieron las precisiones de cuántos quieren que se vacunen, ni la edad tampoco, algo que habíamos consultado, pero que someramente así nos dijeron. ¿Y por qué le damos estos datos? Porque son normalmente como más de 80 móviles en la calle, ahora en esa nueva normalidad, únicamente 40 móviles y un chofer por cada móvil, pero trabajando 7 días a la semana, después hacen un impasse, ingresa otro equipo de 40 choferes, perdón, para esos próximos 7 días. Era una manera de cuidarse también porque entre grupo y grupo tenían que presentar un hisopado negativo de la información que estuvimos recopilando de ayer a hoy, ¿no? En algunas circunstancias le ha pasado a personas que quieren ir a un centro a hacérselo, y bueno, hay problemas con los turnos, en ese caso hasta eso se había diligenciado, para que no tuvieran que esperar y que sea bastante rápido todo este proceso.